Tres proyectos iniciales se habían presentado ante el Consejo Municipal por el Ejecutivo para estudiar, debatir y posteriormente aprobar o no. Sin duda alguna, el de mayor relevancia al que entregaría las facultades al señor alcalde para contratar, crear códigos, contraacreditar, trasladar, adicionar, incorporar, reducir o aplazar partidas presupuestales y modificar el presupuesto de la vigencia fiscal 2019. Son unas facultades que tienen, creo que todos los alcaldes del departamento, que muchas veces las tratan de regular cuando hay malos manejos del presupuesto, cuando el dinero en los municipios no se está invirtiendo de una manera o hay presuntos detrimentos patrimoniales, o sea que se están apropiando ese dinero los funcionarios. Pero para poder quitarlas, pues debieran haber demostrado ello y obviamente eso no fue lo que argumentaron. Entonces nos quedamos sin facultades y lo más dañino para el municipio es que lo hicieron en un momento donde ellos no me pueden hacer los traslados o autorizármelos y tendré que esperar hasta agosto que ellos estén sesionando, con lo cual todos los contratos que se vayan terminando o los dineros nuevos que lleguen no los podemos incorporar ni podremos hacer traslados para pagar cosas fundamentales para el normal ejercicio de las funciones públicas y administrativas del municipio de Urrao. Las facultades para suscribir contratos, convenios, a que haya lugar conforme a las normas contractuales para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Anual de Inversión y el Plan de Desarrollo 2016-2019, urraeños dejando huella, al final no fueron aprobadas. Siete concejales votaron en contra, cinco a favor y una más que no contó para la plenaria por ausencia del corporado. Yo me creí en ese proyecto y no me arrepiento de haberlo hecho, porque de pronto alguna vez el Consejo, yo creo que esta vez fue la única vez que el Consejo se paró, se puso los pantalones a ver qué se hacía también. Entonces, no tengamos miedo por las cosas que haremos acá, se dan miedo para mal, pero tenemos que ponernos los pantalones cuando tengamos que decidir con un criterio propio. Por último, como el alcalde siempre escucha estos audios, manifestaría al alcalde que es que las facultades así abiertas no, que se tienen unas facultades específicas, que la necesita, que el hijo da más necesito de acuerdo, que es nuestro deber estudiar acá, incluso si es para aumentar gastos de funcionamiento, el Consejo decidirá si las operas no. Al alcalde le digo que no, que él está en todo su derecho, que sí, él nos puede demandar y que nosotros somos conscientes de que nosotros por nuestras decisiones tenemos que estar preparadas para asumirlas. Lamentablemente, a los otros dos proyectos que se presentaron, que eran el del alumbrado público y el de los activos de municipios para concedérselos a EPO, estos sí nos generaron apoyo y son proyectos de acuerdo bastante complejos, demasiado importantes para el municipio. Otros dos proyectos que se presentaron por la administración pero que al final se hundieron en comisión fueron, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Urrao, Antioquia, para ceder los activos de alumbrado público a empresas públicas de Urrao, y un segundo por el cual se establecerían normas relativas al impuesto para el servicio de alumbrado público en el municipio.